Tenemos una situación de irregularidad porque no tenemos rector desde el mes de mayo. O sea, no hemos visto más al rector, el rector que estaba ejerciendo ha fallecido y nosotros necesitamos que el ministerio se haga cargo y que cumpla la ley. Hasta el 19 de abril yo estuve a cargo de la rectoría, porque yo era el director de estudio, entonces estuve a cargo de la rectoría el 19 de junio. Sí, gracias. Y desde el 19 de junio estamos sin un nombramiento en el cual yo he hecho los reclamos pertinentes por el artículo 185, o sea que se tiene que designar al rector por escalafón. La verdad que la situación es muy complicada y es muy difícil, porque como alumnos no tenemos dónde dar clases, estamos en malas condiciones, no tenemos lugar, los chicos de escultura dan clases en el patio y hizo mucho frío, no entramos en las aulas, no tenemos espacio para desarrollar, lo que implica una carrera como es Bellas Artes, que necesita espacio, necesita lugar, se necesita iluminación. El año pasado, en noviembre, nos pidieron que desalojemos el edificio porque iba a comenzar la construcción del edificio, que iba a estar listo en octubre de este año y eso nunca pasó y estamos apilados acá y no tenemos dónde estar. Y desde que falleció el rector, no tenemos rector y no se resuelve. Y dicen una cosa y dicen otra, pero acá siguen lavándose las manos y el ministerio no resuelve. Y en el medio de todo esto nos encontramos con una batalla campal entre las listas de las elecciones del año pasado, pero eso está en manos de la justicia. Entonces, mientras tanto, el ministerio debe resolver de qué manera seguimos. Yo como docente, yo doy clase acá y estamos todos amontonados. Miren los bancos, que los bancos tendrían que estar en una aula cubierta, están apilados porque no hay aulas, las aulas están ahí, miren las aulas. Eso es el proyecto, ahí quedó y no se levantó más ni una tarima ni nada. Y nosotros estamos como una ratonea, todos aplastados, todos comprimidos, no solamente el taller, sino también los alumnos acá del terciario, hay alumnos que dan los pasillos, clases. Porque bueno, tenemos espacio, no hay espacio.